¿Hay tiro penal? Se mueva, sí señoras. ¿Y ese por qué no deja de protestar? ¡No hay nada que protestar! ¡Ha sido una falta clara! ¿Pero en serio estamos discutiendo si esto fue una falta? Para empezar, citaré un famoso dicho que seguramente habrás escuchado en algún momento de tu vida. Sobre gustos, no hay nada escrito. Esta frase breve pero muy concreta, nos hace entender lo inútil que es discutir sobre cuestiones de gusto o preferencias personales, ya que no existe, de ningún modo, una única forma correcta de disfrutar de algo que nos agrade. Que la hacían chupando. Yo soy o blanco o negro. Gris. No voy a ser en mi vida. Bueno sí, exactamente Diegote, si queremos encontrar un equivalente a esta frase, sobre todo, en el ámbito de los juegos de consola, sería algo así como que, hay vida más allá de FIFA, o el PES. O mejor dicho lo que carajo sean ahora. Por este motivo, si estás completamente harto del monopolio futbolístico en los juegos, en este video verás el top 7 de los videojuegos de fútbol más raros o exóticos que puedes encontrar en internet. Dicho esto, y sin más nada que agregar, ya saben que sigue después, continuemos. Comenzamos esta peculiar lista con un videojuego que en apariencia, parece ser otro simulador de fútbol más, pero con la particularidad única de que no existen las faltas. Si, tal como escuchaste, en el juego Red Card por más que descodazos, golpes al hígado, otra vez con las dos piernas, nada ni nadie te va a sacar del partido, incluso cuando haya un árbitro en él. Lo cual pensando lo mejor, hace que esta mecánica sea bastante inútil. En definitiva, se trata de un videojuego ideal para jugadores como Felipe Melo, Vinny Jones, Sergio Ramos entre otros. Joder, eso falta, eso en el pro es falta y tarjeta roja. De todo lo que vas a ver en este top, Rocket League es por lejos el mejor y más conocido videojuego de la lista, porque a pesar de que en apariencia sea un juego muy extravagante, al ser este uno que combina el fútbol con vehículos, el mismo no deja de ser muy divertido para jugar. Aún así me deja una pregunta bastante curiosa. ¿Cómo es posible que unos vehículos en proporción mucho más pequeño que esa pelota la pueda mover con tanta facilidad? Que un seguidor que sepa de física conteste. En fin, si nunca lo jugaste, no sé qué esperas porque la experiencia realmente lo vale. Veamos, cuando se discute sobre quienes fueron los creadores del fútbol, la versión oficial sostiene que fue inventado en Inglaterra. Sin embargo, otros argumentan que es una variante de un deporte practicado en China. Por su parte, los paraguayos creen que el origen del deporte se encuentra en su país. Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones es completamente precisa. Al menos, según este videojuego lanzado en 1994 llamado Stone Ball, el fútbol habría nacido en la prehistoria. No digas mamadas Mary Jane. Este juego, que es esencialmente un simulador de fútbol, se desarrolla en un período histórico indeterminado. Aunque se pueden observar representaciones de los primeros seres humanos en el juego, también se muestran varias especies de dinosaurios. Esta combinación carece de algún puto sentido, ya que según la misma historia, los cavernícolas y los dinosaurios nunca coexistieron. Sin embargo, en este juego anacrónico al parecer todo puede ocurrir, incluso jugar un partido de fútbol con los pibes, sin preocuparte en lo más mínimo, de ser observados por un dinosaurio que podría querer comerte. En fin, mejor sigamos con el siguiente caso. ¿Cómo explico lo que sigue a continuación? Al parecer, no me queda de otra que intentarlo. Según los creadores de esta... Es el simulador de fútbol más alegre del mundo. Sin embargo, al descargarlo y jugarlo, uno se da cuenta rápidamente de lo perturbador que realmente es. ¿Qué p*** es esto? Lo digo en serio, ¿debo creer que esto pretende ser un partido de fútbol? Parece una especie de orgía entre muñecos que se parecen mucho a la mascota de Michelin. Dios mío. En resumen, si te gusta el juego, felicidades, pero para mí es totalmente absurdo e innecesario como medio de entretenimiento. Mejor pasemos al siguiente caso. Si jugaste el popular videojuego de plantas contra zombies y te gustó, seguramente también disfrutarás de Pro Zombie Soccer. Este juego desarrollado para Android tiene una premisa muy simple, defender tu posición contra la invasión de zombies, pero, en lugar de utilizar armas de fuego, o contar con un grupo de amigos como ocurre con el Left, contás como arma defensiva a tu propia pelota de fútbol. Puede sonar un poco raro e imprudente como es evidente, pero en este contexto funciona de manera muy efectiva. Nada por agregar, es un juegazo que realmente vale la pena probar. El caso que van a ver parece sacado de una película de terror, porque este videojuego, si así se lo puede llamar, en realidad es una película animada con algunos juegos demasiado básicos. Por tanto, ha sido considerado en internet como una estafa. Pero eso no es todo, no le basta con ser solo un pseudo intento de simulador de fútbol, sino que además, dependiendo de tu percepción, puede llegar a ser una experiencia, que te hará sentir muy incómodo. Pero antes de presentártelo te cuento un dato muy interesante. Cuando vemos un animal con características humanoides, nuestro cerebro no sabe cómo interpretarlas, y el matiz que por tanto le damos, no suele ser positiva, ya que nos puede generar mucha repulsión. Quiero que tengas presente esto, y que te prepares muy bien, porque lo que vas a ver ahora no tiene nombre. Este juego, si así se le puede llamar a esta cosa, es una completa pérdida de tiempo, y es lo más absurdo, ridículo, y sobre todo horripilante que pueda haber hecho en este juego. Les ruego encarecidamente que nadie vaya a comprarse esta p***. Avisados están. Para finalizar quiero pedirte un favor. Pero en serio, por favor no quiero que te vayas a olvidar el nombre de este videojuego, porque te estarías perdiendo de la experiencia más bizarra en el sentido anglosajón de la palabra que hayas experimentado. Aunque te aviso que todo esto lo digo en el mejor sentido posible. Touhou Soccer 2, el videojuego en cuestión, combina la jugabilidad RPG al estilo de Final Fantasy con fútbol. El resultado de todo esto es, muy loco. Tanto que no puedo expresarlo con palabras. Esta obra es tan hilarante, que simplemente lo mejor que puedo hacer es mostrarte un breve gameplay para que entiendas mejor por qué se ganó este puesto. Y claro, con esto terminamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ahora sí gente este vídeo terminó si te gustó ya sabes dale me gusta y sigue mi canal para ver mucho más contenido por cierto si mi cuenta secundaria nero contesta y mi cuenta de instagram por si te interesa de resto chau hasta luego y sobre todo gente y ahora más que nunca por favor cuídense y 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